Maldición. Ana Rosa Quintana tuvo que ser internada en urgencias tras un incidente de adulterio. Alexia Rivas es de uno de los rostros más habituales del programa de Joaquín Pratt. La periodista ha conseguido hacerse un hueco como tertuliano de las mañanas de Telecinco más allá del escándalo que la catapultó a la fama. Su famoso romance con Alfonso Merlos cuando durante la pandemia la reportera apareció de fondo en ropa interior en una videollamada en casa de su amante, destapando así la infidelidad hacia Marta López, que por aquel entonces era pareja del tertuliano político. Alicia Rivas tiene que abandonar la fiesta de Unicorn Borracha. Alexia acudió a la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana vestida de rojo con un escote de media luna. La forma de la falda fue ajustada con una raja en el costado. Completó su vestuario con unas sandalias doradas de plataforma. Fuentes cercanas a la productora Unicorn Content cuentan que Alexia Rivas se indispuso muy pronto debido a una ingesta excesiva de alcohol. No le dio tiempo. Tuvo que ser otra cosa. A lo mejor que no había comido, dicen. La cuestión es que confirman que incluso vomitó y que tuvo que ser atendida para salir del evento por varios compañeros. Esperemos que se encuentre recuperada y podamos verla pronto en pantalla de nuevo. La productora de Ana Rosa Quintana se convirtió un año más en una fábrica de noticias. Recordemos el escandaloso un vídeo de Alba Carrillo y Jorge Pérez que protagonizaron una cana al aire que trajo cola. Ya que Jorge está casado con Alicia Peña. Culebrón que terminó con Alba Carrillo fuera de la cadena y Jorge alejado un tiempo de la televisión. ¡Gracias!